Érase una vez, una esforzada secretaria de State Island. No hay un mal rollo de papel en este reflete. Tráigame uno. Tenía una jefa muy mala... Fíjate en Miltes. Has de provocarlo tú misma. ...que estaba enamorada de un chico muy guapo. Saca tu ametralladora, es la guerra. Mi pistolita tiene que marcharse. Mi trinchera está muy solitaria. Pero él se había fijado en otra. ¿Qué ocurrió exactamente? La tierra tembló. Los ángeles se pusieron a llorar. ¡Esa cabrona! Y así empieza nuestra historia. Me llamo Catherine Parker. Dios santo. Y esa mujer es mi secretaria. Tú no eres su secretaria. Usted es como uno de esos policías chiflados, ¿sabe? Esos con los que nadie quiere patrullar. Y cuyos compañeros acaban muertos o locos. 20th Century Fox presenta... Harrison Ford, Sigourney Weaver y Melanie Griffey en la nueva película dirigida por Mike Nichols... ¿Sabe? Puede que usted no me guste. ¿Yo? Nah. Armas de mujer. Aquí está todo. Ahí está todo. Aquí está todo. Partido de mujer.